en serio voy a brindar de todos modos van a andar con mucha energía pero no hay chunches para sacar porque la jardina es deliciosa y a mi con no 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 la cara de Ceci es un poema no es que esta es de Iguatepec pero es que no me gusta la sardina le voy a dar un pedacito de sardina no se lo agarro no come sardina usted no come pescado si como pescado pero sin sardina nunca me ha gustado yo soy alérgica a los maricos paja suya del perepere cuando usted mencionó los frijoles eso si se me antojó los frijoles, el arroz y el queso el otro día el sábado que vine no es sardina sardinita con arrocito pero yo ando buscando esta es buena porque esta es atún pero ando buscando de la lata larga la larguita que viene con aceite también la vende el migo y no me han hecho caso no me han traído y le doy un dato dicen que es afrodisiaco bueno de la sardina entonces solo comiendo sardina voy a pasar yo no hubo no hubo no hubo cuchara aquí y la cucharita si creo que haría la sardina aquí me escribió mi mami nunca te gustó es que esta es rara es que no me gustó pero no es que yo no soy la remolacha le gusta a usted si yo no soy exigente con las comidas yo amo los frijoles también el rábano no no le gusta el rábano vamos a sacar es que ya no le quiere ya no quiere salir en la mañana gracias doña Miriam también mire 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 ve gracias doña Miriam mire sardina gracias arielita cuanto valdrá este anuncio pero mire mire la completa ah si y que le pedimos arroz en el café tortillas mmm delicioso hombre yo ya desayuné ya me manda bien desayunado mire buen provecho a los dos el mire permiso pero no se olviden de pinturas americanas mire ve como saborea y esta está solo con salsa de tomate no es de la picantita pero es rica mmm no para ahí traete bueno delicioso yo me la voy a terminar allá don bueno buen provecho sigan disfrutando ustedes de las deliciosas sardinas y atunes que le ofrece Bumblebee pero le hablo rápidamente